¿Qué se sabe del candidato Kennedy en los Estados Unidos? Dice Miguel, 1990. El señor Kennedy, que es parte de la familia, candidato que viene del Partido Demócrata, por cierto, pero que es un demócrata rupturista, ha ganado muchas simpatías en ciertos sectores. Fíjense que muerde más Kennedy, por lo que entiendo yo, dentro de los sectores conservadores de los Estados Unidos, dentro de lo que podría ser el electorado propiamente de Trump que dentro del electorado de Biden o de los demócratas tradicionales de los Estados Unidos. Este señor Kennedy, creo que es Robert Kennedy, el candidato, a diferencia de lo que uno podría pensar por lógica, que es que va hacia las causas progres, que se va con el tema de ideología de género, que está de moda dentro del guauquismo gringo para captar votos, que se posiciona a favor del aborto. Bueno, yo no he leído mucho de las posiciones de él sobre el tema del aborto o las drogas, por ejemplo. Pero sí he leído mucho con respecto a él, o no mucho, pero algo, sobre sus posiciones coincidentes en lo que son algunas de las posturas conservadoras, por ejemplo, con el tema de las libertades. Por ejemplo, en un tema que él se volvió muy polémico, de hecho, eso lo metió o lo quisieron catalogar como antivacunas, porque él, pues, palabras más, palabras menos, creo que estaba por la idea de que cada quien decidiese si se vacunaba o no. Y él creo que no se vacunó. No recuerdo ahorita. Alguien de nuestra muy inteligente audiencia quizá me especifica. Pero él estaba bajo ese discurso de que eso era una lesión a las libertades, y todo lo demás. Es muy crítico del establishment de los Estados Unidos, es decir, de los dos partidos tradicionales. Trata de ser una especie de tercera vía, pero él viene de los demócratas, porque además es un Kennedy. Y los Kennedy son demócratas, no son republicanos. Pero él muerde allí. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué podemos decir de él o cuál es su destino? Su destino es quizá retirarse o capturar una fracción muy baja del electorado de los Estados Unidos. De hecho, preocupa que le pueda quitar voto a Trump, más que otra cosa. Y bueno, imagínense que el escenario caótico, el cisne negro es que pierda a Trump porque los votos que le sobran a él le faltan a Trump. O sea, que sea esta la ecuación. Pero en el caso de Kennedy, yo creo que él va a terminar retirándose. Recuerden que a mediados de los 90, quizá el experimento más cercano a lo que hizo, lo que está haciendo Kennedy en este momento fue Ross Perot como candidato independiente. No recuerdo cuánto capturó Ross Perot, pero no fue determinante, al final de cuentas, en la ecuación electoral en los Estados Unidos. Un tercer candidato en los Estados Unidos no tiene probabilidad de avanzar en este momento. Y no lo ha tenido nunca, de hecho. ¿Cuál es la única posibilidad de que un tercer candidato tenga posibilidad, valga la redundancia, de avanzar, es decir, de ganar o de por lo menos contender, en serio, en una elección en los Estados Unidos? Que sea un candidato, por ejemplo, les voy a poner una situación muy puntual. Que sea Trump. Que hubiese sido Trump, que los republicanos lo hubiesen dejado fuera y Trump se hubiese lanzado solo. Cosa que yo estoy seguro que hubiese hecho. Y a mí me hubiese parecido un despropósito, pero Trump lo hubiese hecho. Con todo lo trumpista que yo puedo ser o todo lo demás, yo a eso me parece una brutalidad. Claro, cada quien tiene sus razones. Yo no soy el político activo que está decidiendo eso. Pero desde el punto de vista de lo práctico me parece una brutalidad porque es obvio que un escenario a tres con un candidato republicano, Trump por otro lado y Biden por el otro y va a ganar Biden porque Trump divide un voto de los republicanos. Pero esa era la única posibilidad, un escenario así, con una figura como Trump, de que quizá un tercera vía pudiese entrar en la contienda. Y fíjense que es tan así que los republicanos deciden evitarse ese problema y aquí se pensaba que los republicanos incluso iban a frenar a Trump y no iban a ser candidato, que le iban a poner todas las trabas y no les ha quedado más remedio a los que no les gusta, pero a los que les gusta también que dejarle la puerta abierta para que sea candidato y va a ser el candidato. De hecho, he escribido un artículo hoy hablando de Trump de lo que significa el problema interno de los republicanos en este momento para definir un candidato más que los republicanos de Trump porque eso lo va a definir Trump. O sea, lo podrán proponer el partido, pero quien va a decir quién es y quién no es candidato es Donald Trump a vicepresidente. O sea, ese es un tema caliente y en este momento se ha puesto de moda, creo yo, o se va a poner de moda de aquí a julio porque Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden, que ustedes la conocen, algunos la conocen como Kemala en vez de Kamala, Kamala Harris ha dicho públicamente y así lo ha dicho el Partido Demócrata que quiere un debate de vicepresidente. Es decir, de los que van a ser candidatos tanto de Biden, que es ella, como el que va a seleccionar Trump, que ella quiere ir a debatir y hay una fecha ya propuesta, creo que una fecha es en julio y la otra es en agosto. Esto en el entendido de que ayer Biden propuso un debate televisado que lo va a hacer la CNN y Trump aceptó la propuesta. Va a haber debate, ya está definida la fecha, es en junio, creo, el debate entre Trump y Biden y en ese sentido va a estar muy interesante porque, fíjense ustedes, Trump pasó toda la campaña o la pre-campaña porque es lo que hizo, ha hecho en pre-campaña, Trump todavía no ha empezado, bueno, si tiene dos años en campaña, pero la campaña formal de Trump no ha arrancado por todo el tema judicial y todo lo demás y en la pre-campaña que fue como su lanzamiento interno en los republicanos cuando él se llevó por el medio a todo el mundo otra vez, lo digo en el buen sentido, no hubo quien le compitiese, el que estaba más cerca era Ron DeSantis y ya vieron cómo terminó. Trump eludió en todo momento debatir con los contendientes internos dentro del partido republicano, Trump no asistió, creo que fueron dos o tres los debates porque los vi en algunas partes de ellos, los debates que hicieron los republicanos y entonces estaba DeSantis, estaba Ramas Guami, estaba Nikki Haley entre los principales, Trump nunca quiso ir, de hecho hasta se burlaba de los debates y él decía que él no necesitaba ir a debate, fíjense, ayer Biden saca esta propuesta que dice yo quiero debatir con Trump y sale Trump y le pica adelante y le dice dale pues, yo también quiero y ya es formal pues la cita para este día de un debate que va a ser transmitido por la CNN, ¿por qué tenía relevancia esto? Primero por el cambio de estrategia de Trump porque claro, o sea, enfrentar a Biden no es enfrentar a DeSantis o a Ramas Guami o a Nikki Haley es otra cosa y segundo porque lo acepta muy rápido en un contexto en el que el canal que va a servir el debate CNN que es un canal demócrata prócrito CNN está al servicio del partido demócrata esa es la verdad y no le paró él igualito era su debate no le puso ni misterio y entonces bueno, eso va viene el debate de los republicanos de los republicanos no viene el debate de los candidatos ya superada la etapa de los debates internos de los republicanos y ahora sí Trump se monta en la estrategia de ser ahora asistente por lo menos se dice va a haber un debate quizás hay más de uno yo creo que va a haber más de uno o sea, si él ya picó tan rápido con este es porque yo creo que van a venir más después